En Magdala, en los jardines de María, el amor y la corrección entre hermanos. Jesús no está allá donde la última visión, sino en un vasto jardín que se prolonga hasta el lago. Pasado del jardín bueno, en realidad está adentro. La casa, precedida y flanqueada por él, que por destraz se extiende al menos tres veces más que por los lados y por delante. Hay flores, pero, sobre todo, árboles y bosquetes, y rincones hermosos, unos redando pilones de mármol precioso, otros en forma de kioscos con mesas y asientos de piedra. Y debía haber estatuas diseminadas, tanto a lo largo de los senderos como en el centro de los pilones. Ahora quedan sólo los pedestales de las estatuas, para recuerdo de ellas al pie de laureles o bojes, o para reflejarse en los pilones colmados de límpida agua. La presencia de Jesús con los suyos y la presencia de la gente de Magdala, entre los cuales está el pequeño Benjamín, que osó llamarlo malo al Iscariote. Me hace pensar que se trata de los jardines de la casa de Magdalena, supervisados y modificados para su nuevo uso, quitando aquellas cosas que hubieran podido ser desagradables o escandalizar y recordar al paso. El lago es todo un crespo gris azul, reflejado el cielo en que corretean nubes cargadas con las primeras lluvias del otoño. Pero es hermoso también así, con esta luz detenida y leve de un día ni sereno ni todavía del todo lluvioso. Sus riberas ya no tienen muchas flores, pero en compensación están pintadas por ese sumo pintor que es el otoño. Y muestran pinceladas de ocre y púrpura, y extenuada palidez de hojas agonizantes en los árboles, y vidas que cambian de color antes de entregar a la tierra sus vestiduras vivas. En el jardín de una casa de campo que está a orillas del lago, como esta, hay un punto lleno, que rojea como sangre derramada en las aguas, por un seto de ramas flexuosas, que el otoño ha teñido de cobre flamígero, mientras los sauces diseminados por la orilla, poco lejos, tiemblan. Tiemblan sus hojas glauco-argentinas, finas, más pálidas de lo normal antes de morir. Jesús no está mirando a lo mismo que yo. Mira a unos pobres enfermos a quienes imparte la curación, a unos ansiagos mendigos, y les da dinero, a unos niños presentados a él por sus madres para que los bendiga. Mira compasivamente a unas mujeres, hermanas, que le están refiriendo la conducta de su único hermano, causa de la muerte de su madre, por congoja y de la ruina de ellas mismas. Le rogan a estas pobres mujeres que les dé un consejo y les pida por ellas. Verdaderamente oraré por vosotras. Le pediré a Dios que os dé paz y que vuestro hermano se convierta y se acuerde de vosotras, con la evolución de lo que es justo, y sobre todo, con renovado amor a vosotras. Porque si hace esto, hará todo lo demás. ¿Pero lo queréis o le guardáis rencor? ¿Lo perdonáis de corazón o lloráis con desdén? Porque él también es infeliz y más que vosotras, y a pesar de sus riquezas es más pobre que vosotras. Así que hay que compadecerlo. Ya no tiene amor y carece del amor de Dios. ¿Os dais cuenta de lo desdichado que es? Con la muerte, como primero vuestra madre, cerraréis con júbilo esta vida triste que os ha provocado. Él, sin embargo, no, es más del falso gozo de ahora, pasaría un tormento eterno y atroz. Venid conmigo, voy a hablar a todos, hablándoos a vosotras. Y Jesús se dirige en medio de un prado salpicado de mata de flores, en cuyo centro antes debía haber una estatua. Ahora solo queda la base, rodeada de un seto bajo de mirto y rositas menudas. Jesús se pone junto a este seto y hace además de querer hablar. Todos se agrupan en torno a él y guardan silencio. Pasa a vosotros. Escuchad, está escrito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, en el prójimo, ¿quién está contenido? Todo el género humano tomado en general. Luego, más en particular, todos los de la misma nación. Luego, más en particular todavía, todos los de la misma ciudad. Luego, restringiendo aún más todos los parientes. En fin, último círculo de esta corona de amor ceñida, cual pétalos de rosa en torno al corazón de la flor. El amor a los hermanos de sangre, que son los primeros prójimos. El centro del corazón de la flor del amor es Dios. El amor a Dios es el primero que hay que tener. Alrededor de este centro, el amor a los padres, que es el segundo que hay que tener. Porque realmente el padre y la madre son los pequeños Dios de la tierra. Al crearnos y cooperar con Dios en nuestra creación. Además de cuidarnos con amor incansable. Alrededor de este ovario, llameante de pistilos, que exhalan los perfumes de los más selectos amores, se disponen estrechamente ceñidos los círculos de los varios amores. El primero de ellos es el amor a los hermanos nacidos del mismo seno y de la misma sangre que nacimos nosotros. Pero, ¿cómo se debe amar al propio hermano? Solo porque su carne y su sangre sean iguales que la nuestra. Eso lo saben hacer también los pajarillos agrupados en un nido. Ellos, ¿cómo se debe amar a los hermanos? Ellos, efectivamente. Lo único que tienen en común es el haber nacido de una misma anidada y el sentir en común en su lengua el sabor de la saliva materna y paterna. Los hombres valemos más que los pájaros, tenemos más que carne y sangre, tenemos al Padre. Además de un padre y una madre, tenemos el alma y tenemos a Dios, Padre de todos. Así pues, hay que saber amar al hermano como hermano por el Padre y la Madre que nos ha generado, y como hermano por Dios, que es un Padre universal. Hay que amarlo, por tanto, además de carnalmente y espiritualmente. Amarlo no solo por la carne y la sangre, sino por el Espíritu que tenemos en común. Amar como tiene que ser, más el Espíritu que la carne de nuestro hermano, porque el Espíritu es más que la carne, porque el Padre Dios es más que el Padre Hombre, porque el valor del Espíritu es mayor que el de la carne, porque nuestro hermano sería mucho más infeliz si perdiera al Padre Dios que perdiendo al Padre Hombre. Ser huérfano de Padre, hombre es cosa verdaderamente lastimosa, pero es solo media orfandad. Se resiste de ella solo lo terreno. Nuestra necesidad de ayuda y caricias. El Espíritu, sí sabe creer. No queda lesionado por la muerte del Padre. Es más, el Espíritu del Hijo, para seguir al justo hasta el lugar en que se encuentra. Asciende como atraído por una fuerza de amor. En verdad os digo que ello es amor. Amor a Dios y al Padre que con su Espíritu ha subido a región sabia. Asciende a estos lugares en que Dios está más cercano y obra con más rectitud. Porque no le falta lo que es la verdadera ayuda. Las oraciones de su Padre que ahora sabe amar cumplidamente. Ni el freno que le viene de la certeza de que el Padre ahora ve las obras de su Hijo mejor que en vida. Y también de deseo de poner reunirse con Él mediante una vida santa. Por eso hay que preocuparse más del Espíritu que del cuerpo del propio hermano. Bien, pobre amor sería un amor que se dirigiera solo a lo perecedero, descuidando aquello que es imperecedero y que, habiéndolo descuidado, puede perder la alegría eterna. Demasiados son los que trabajan por cosas inútiles. Se afanan por cosas de relativo mérito, mientras pierden de vista aquello que es verdaderamente necesario. Las buenas hermanas, los buenos hermanos, no deben preocuparse solamente de tener en orden la ropa, preparar la comida o de ayudar a sus hermanos con el trabajo. Deben poner atención a los espíritus de sus hermanos y oír sus voces. Percibir sus defectos y con amorosa paciencia trabajar para darles un espíritu sano y santo. Y si en esas voces y defectos ven un peligro para su vida eterna, y deben, si recibieron ofensa de su hermano, empeñarse en perdonar y en que Dios los perdone mediante su retorno al amor, sin el cual Dios no perdona. Está escrito en el Levítico. La misma elevación del primero a altas esferas produce como consecuencia un alejamiento mayor del segundo. Pues cuanto más eleva el primero, el segundo parece hundirse en un fondo, cada vez más profundo. Mi doctrina es perfección, finura de sentimiento y de juicio, verdad sin metáforas ni perifaraces. Y os digo que la antipatía, la separación, la indiferencia son ya odio, simplemente porque no son amor. Lo contrario del amor es el odio. ¿Vas a dar otro nombre a la antipatía o al hecho de alejarse de un ser o a la indiferencia? Quien ama siente empatía por el amado, así que si siente antipatía por él es que ya no le ama. Quien ama sigue acerca del amado con su espíritu, aunque materialmente la vida lo haya alejado de él. Por lo cual, cuando uno se separa de otro con el espíritu es porque ya no lo ama. Quien ama no siente jamás indiferencia hacia el amado. Antes al contrario, todas sus cosas le interesan. Así pues, si uno siente indiferencia por una persona, es señal de que ya no la ama. Como veis, estas tres cosas son ramificaciones de un solo árbol, el del odio. Veamos, ¿qué sucede en cuanto nos sentimos ofendidos por una persona a la que amamos? El 90% de las veces, si no viene odio, viene antipatía, separación o indiferencia. No, no os convertéis así, no congeléis vuestro corazón con estas tres formas del odio. Amad. ¿Os preguntáis, cómo podremos hacerlo? Os respondo, de la misma forma que puede Dios, que ama también a quien lo ofende. Es un amor doloroso, pero siempre bueno. Decís, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, os doy la nueva ley sobre las relaciones con el hermano ofensor. Si tu hermano te ofende, no lo humilles públicamente, reprendiéndolo delante de los demás. Antes bien, alarga tu amor hasta cubrir la culpa de tu hermano ante los ojos del mundo. Tendrás gran mérito ante los ojos de Dios, si por amor niegas anticipadamente a tu orgullo, toda satisfacción. ¿Cuánto le gusta al hombre que se sepa que fue ofendido y que sufrió por ello? No va al rey a pedir una dávida de oro, sino que cual mendigo sin juicio va donde otros insensatos y por dioceros, como para pedir unos puñados de ceniza y estiércol y sorbos de ardiente bebedizo. Esto da al mundo al ofendido que va lamentándose y mendigando consuelos. Dios, el rey, da oro puro a quien, habiendo sido ofendido, va sin rencor, solo a llorar a sus pies su dolor y a pedirle, a pedir al amor y sabiduría, consuelo de amor y enseñanza para esa penosa contingencia. Por tanto, si queréis consuelo, id a Dios y obrad con amor. Corrijo la ley antigua y os digo, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo a solas. Si te escucha, habrás ganado de nuevo a tu hermano y muchas bendiciones de Dios. Pero si tu hermano no te hace caso y ha obstinado en su culpa, te rechazan, entonces, porque no se diga que asientes su pecado o que no te importa el espíritu del bien de tu hermano, toma contigo a dos o tres testigos serios, buenos, dignos de confianza. Vuelve con ellos donde tu hermano y repite en su presencia tus observaciones, para que los testigos puedan dar fe de que hiciste todo lo que estaba en tu mano para corregir con santidad a tu hermano. Porque es este el deber de un buen hermano, dado que ese pecado contra ti cometido por él lesiona su alma, y tú te debes preocupar por su alma. Si no da resultado esto tampoco, ponlo en conocimiento de la sinagoga, para que lo llame al orden en nombre de Dios. Si ni siquiera con esto se corrige, sino que rechaza a la sinagoga o al templo de la misma forma que te rechazó a ti, considera lo publicano y gentil. Haced esto con los hermanos de sangre y con los hermanos de amor, pues hasta con vuestro más lejano prógino, deberías obrar con santidad, y sin codicia, ni intransigencia, ni odio. Y cuando hayan excusas por las que sea necesario ir a los jueces, y estés yendo ya con un adversario, yo te digo, ¡Oh hombre, que muchas veces te ves metido en males mayores por tu culpa! Te digo que hagas todo lo que esté de tu mano, mientras vas de camino para reconciliarte con él. Tengas razón o no, porque la justicia humana es siempre imperfecta, y generalmente el astuto se sale con la suya a costa de la justicia, de forma que podría pasar por inocente el culpable y tú. Inocente, podrías pasar por culpable, entonces te sucedería que no solo obtendrías reconocimiento de tu derecho, sino que incluso perderías la causa, que pasarías de inocente a la situación de culpable, de difamación con la cual el juez te entregaría al brazo de la justicia, y no te soltarían hasta que hubieras pagado el último centavo. Sé conciliador. ¿Qué orgullo se resiente? Muy bien. ¿Qué bolsa se consume? Mejor todavía. Basta con que tu santidad aumente. No sintáis nostalgia por el oro. No seáis codiciosos de alabanza. Procuraos la alabanza que viene de Dios. Procuraos una rica bolsa en el cielo. Llorad por los que os ofenden, para que se enmiende. Si ello sucede, serán ellos mismos quienes os restituirán honores y bienes. Si no lo hacen, Dios proveerá. Podéis marcharos, ahora que es la hora de la comida. Que se queden solos los mendigos para sentarse a la mesa apostólica. La paz sea con vosotros.